Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y con nuestra alianza informativa del Canal 2 de Yopal y su noticiero Hoy Casanare, vamos a los titulares de la presente emisión. El orador y constructor de la planta modular que se construye en Yopal, Casanare. El ministro de Salud Alejandro Gaviria y gobernador de Boyacá se reunieron en Chiquinquirá para socializar el tema de la crisis del sector salud. En basurero se ha convertido el cruce que comunica la vereda Algarzón con la vereda La Unión. Gobernador de Boyacá agradece al presidente Juan Manuel Santos Calderón por las inversiones del gobierno nacional para el departamento. El orador motivacional Nick Bujicic visitó Yopal donde realizó conferencia de autosuperación. Arroceros y Ministerio de Agricultura construyeron mesa de concertación con la presencia de la senadora Maritza Martínez. Indeportes Boyacá presentó proyecto por 2.134 millones de pesos para la construcción de 40 bioparques. En mantenimiento se encuentran dos pistas del patinódromo de Yopal. Inició el 41º Festival Internacional de la Cultura de Boyacá. El gobernador del departamento de Boyacá, Juan Carlos Granados, y el alcalde de la ciudad de Tunja, Fernando Flores, firmaron convenios por 40 mil millones de pesos. Ante los medios de comunicación del departamento se firmaron dos importantes convenios entre la gobernación de Boyacá y la alcaldía de Tunja, por un valor de 40 mil millones de pesos. Primero, la ratificación de voluntad de que vamos a trabajar en conjunto por la sede del Mundial de Ciclismo del 2017. Segundo, convenio interadministrativo entre la administración municipal y la gobernación para adelantar los procesos de preinversión e inversión por parte de la alcaldía y con la obligación del departamento de conseguir los recursos con este propósito en lo que tiene que ver a la recuperación, a la implementación del plan especial de manejo del casco histórico. Y tercero, lo que tiene que ver en el acuerdo entre la administración municipal y la administración departamental para la construcción de la nueva terminal. Por su parte, el alcalde Fernando Flores Espinosa señaló que se está trabajando con el gobierno de Boyacá y por ello se suscribieron estos importantes convenios para la recuperación de la ciudad, dando paso al desarrollo de la capital boyacense. La gobernación del departamento dispone de 18 mil millones de pesos que están contemplados en el contrato plan del departamento para el plan especial de manejo del centro histórico de la ciudad de Tunja. En la alcaldía va a hacer estudios y diseños que van a ser realizados por la Sociedad Colombiana de Arquitectos y lo que garantizará pues tener un excelente proyecto y comenzar así la recuperación del centro histórico de la ciudad de Tunja. En cuanto al terminal de transporte, así las cosas, ¿cuándo inician los trabajos de licitación? Bueno, eso sí ya depende de los tiempos que se lleve todo el proceso licitatorio. El gobernador ha sido reiterativo en que más o menos en el mes de marzo o en el mes de abril estarían iniciando las obras y que se tomarán más o menos unos 15 meses. Es decir, que mediados del año 2015, primer semestre, yo creo que ya podemos contar con un nuevo terminal. Así las cosas con estos importantes convenios e inversiones, tanto para el departamento como para la ciudad, se verán beneficiados en cuanto a su desarrollo y progreso. Los ciudadanos de Yopalca, Zanare, se benefician con la compra directa del Gobierno Nacional hacia los papicultores. El Gobierno Nacional, ante la situación del papicultor, buscó sustituir el subsidio brindado a ellos por compra de las cosechas directas a los productores de papa. El Ministerio del Interior inició el proceso de compra directa a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, para que los campesinos no vendan a pérdidas. Yopal, por medio de la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Gobierno Municipal, recibió 390 bultos de papa, con el objetivo de beneficiar a las familias más necesitadas en el área urbana y rural del municipio. La Secretaría de la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, logró gestionar 390 bultos de papa, enviados por el Gobierno Nacional, ante la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento de Cazanare, quienes nos asignaron la entrega de 390 bultos para ser entregados en el área urbana y rural del municipio. La noche anterior entregamos 180 bultos en diferentes barrios, con ayuda del departamento, con un apoyo del personal de obras de la Gobernación. Este es un programa a nivel nacional, donde la población del Departamento del Cazanare y su capital se benefician ante el cultivo de papa que se está distribuyendo, otorgando ganancias mancomunadamente. El Gobierno Nacional hizo una inversión aproximada de 40 mil millones de pesos, comprándole la cosecha a los faficultores colombianos, y los cuales fueron entregados a las diferentes oficinas de gestión del riesgo a nivel nacional, como apoyo no solamente a los faficultores, sino a las familias más necesitadas del país. Ante esta disposición, la Secretaría de Gobierno Municipal informa a la comunidad yopaleña que este producto llegará a las zonas más necesitadas, cooperando con la comunidad menos favorecida, entregando a las familias escogidas una arroba de papa para sus hogares. La Secretaría de Gobierno Municipal se permite informar a la comunidad que estaremos visitando los barrios más necesitados, tanto del área urbana como del área rural, haciendo entrega de unos paquetes por familia, más o menos de una arroba cada paquete, con el objetivo de beneficiar un poco la economía y ayudar un poco las necesidades que tiene cada núcleo familiar. La Secretaría de Gobierno Municipal tiene detectados los lugares a los cuales llegarán esta misión de entrega de papa para Yopal. Nosotros, con los promotores de seguridad y convivencia, tenemos ya establecidas las zonas donde los recursos económicos no son suficientes para las familias y realizaremos y llegaremos a estos puntos. Fue aprobado en la Asamblea Departamental de Boyacá, ordenanza 029 y 080, por más de 480 mil millones de pesos para el contrato plan. Esta semana se llevó a cabo una sesión de la Asamblea de Boyacá, donde estuvo presente el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, donde se aprobó el proyecto de adición por 480 mil millones de pesos para el contrato plan. Quiero hacer claridad de que este fue un esfuerzo de todos, del acompañamiento de la Asamblea y del respaldo de la totalidad de los parlamentarios, y tenemos la opción de hoy tener un contrato plan firmado e iniciado por 735 mil millones de pesos. Agradecerle a la Asamblea Departamental de manera muy especial la aprobación de la ordenanza que nos permite adicionar los recursos que van a ser invertidos en infraestructura vial. Por su parte, el presidente de la Asamblea de Boyacá, Osman Roa, se refirió a los proyectos de ordenanza que contribuyen al desarrollo de vías del departamento. Pues hoy me siento satisfecho, señor gobernador, me siento agradecido con usted y tengo que darle la felicitación más grande porque estos proyectos de ordenanza del 029 y el 030 dan cumplimiento al convenio INVIAS-Gobernación de Boyacá por más de 480 mil millones de pesos en los cuales se ven generados el contrato plan que usted firmó y las 7 maravillas a las cuales le apostó señor gobernador y hoy vemos que se van a dar como un hecho. El compromiso por parte de la Gobernación y la Asamblea del Departamento es desarrollar la vía Puente Camacho-Garagoa para permitir el acceso de boyacenses y turistas y que los campesinos puedan comercializar sus productos. Sancionado el interventor y el constructor por incumplimiento en la construcción de la planta modular de la ciudad de Yopal, Casanari. Tras los atrasos que se han generado con la entrega de la planta modular que surtirá agua potable para Yopal, el agente interventor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal sancionó al interventor de la planta modular con 41 millones de pesos y a su vez también sancionó al constructor de la misma con una multa de 43 millones de pesos. Yo debo manifestar que el atraso que viene presentando en la construcción de la planta modular están pues naturalmente implicados con responsabilidad directa al contratista y el interventor. Yo pues quiero aclarar también que ni ese contratista ni ese interventor fue designado por el suscrito. Cuando yo leí aquí ya estaba. Y se han venido evidenciando unos atrasos motivo por el cual la empresa sancionó al interventor y lo reemplazó por la empresa de acueducto metropolitano Bucaramanga, una institución pues que nos da garantía de que el producto que se va a entregar efectivamente funcione. Y en aras de seguir digamos con esos procesos administrativos para presionar el cumplimiento del contrato y que finalmente necesitamos es el proyecto funcionando para que se beneficien todos los habitantes de Yopal. Con estas medidas se pretende exigir a los delegados de la planta modular el cumplimiento del proyecto que brinda una solución a la problemática del agua que ya va a completar los tres años. Sin embargo se está realizando arreglos ante falencias que arrojó uno de los tanques por filtraciones. Empezaron a hacer unas reparaciones porque ya se probó digamos un tanque grande y se están haciendo algunas reparaciones por filtraciones que se presentaron en el producto. Aspiramos que en este fin de semana poder tener los 100 litros que debían estar hace como 8 o 10 días. Y naturalmente la empresa seguirá presionando la ejecución del proyecto. Esto es lamentable que suceda esto sobre todo en un importante proyecto como es el de una planta modular que sirve para potabilizar el agua y entregarle a la ciudadanía. Ante la problemática del agua que vive Yopal, una de las medidas a corto plazo fue el pozo de Villa María donde según Tami Jaimes manifiesta que este pozo ya está funcionando y está surtiendo agua a la comunidad que conforma la comuna 2 de la capital casanareña. También quiero informar por otro lado que el otro proyecto que fue contratado también hace este tiempo que era el pozo de Villa María efectivamente ya también está funcionando, ese sí está funcionando y el domingo pasado tuvimos la oportunidad de ponerlo ya al servicio de la comunidad. El sábado llovió fuertemente por la tablona, por arriba, por la captación. Tuvimos que suspender el servicio y el domingo lo pudimos prender a las 9 de la mañana y duramos hasta las 7 de la noche enviando agua potable a ese sector de la comuna 2, al sector de Villa María y pues funcionó efectivamente de manera adecuada. El avance de la construcción de la planta modular para entregar los 200 litros de agua potable está en un 98%, más sin embargo para finiquitar esta obra faltan aún 4 filtros para obtener los 400 litros necesarios para suministro de agua total. Del 8 al 15 de noviembre dale gusto al espíritu cuadragésimo primer festival internacional de la cultura de Boyacá 22 países, 3000 artistas, 9 festivales alternos en música, danza, teatro, cinematografía, artes plásticas, literatura, academia, gastronomía y patrimonio. Porque en Boyacá el arte es una maravilla. Invita Gobernación de Boyacá, Fondo Mixto de Cultura. Boyacá, Fondo Mixto de Cultura. Es una estrategia estratégica para la sostenibilidad. Si yo fuera millonario tendría un mejor carro, el viaje de mi sueño realizaría. Deudas no tendría en una mansión yo viviría, empleado no sería si yo fuera millonario. Ahora 2.250 millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá. Acompáñenos a Boyacá, esta vez con Satrips, más que un medio de transporte, una manera de redescubrir este territorio increíble y majestuoso, tan fascinante como mágico. Prepárense para explorar muy de cerca la provincia de Ricaurte, ustedes irán a bordo de nuestro Zebra Car. Cebra Strips, un viaje de aventura en el municipio de Villa de La Iba. Visítenos. Esta es Tunja, una ciudad muisca, colonial, republicana, moderna y contemporánea. Por donde caminas y encuentras historias, las paredes hablan, la piedra vive y transmite algo más de ti, del ayer y de mañana. Tunja, un museo a cielo abierto, para cuidar y preservar. Protege nuestra historia. Por una ciudad museo, todos somos red. Plan de manejo especial de protección del Centro Histórico. Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja. Hechos de verdad. Protege nuestra historia. En la ciudad museo, todos somos red. In Deportes Boyacá, hace parte de la privilegiada élite nacional de organismos deportivos y líderes, en desarrollo de planes, programas y proyectos del deporte, educación física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, fomentando hábitos y estilos de vida saludable, para mejorar la calidad de vida de los boyacenses. Uniendo a nuestro pueblo con fe. Confiando en nuestra historia. Preparándonos para ser protagonistas del mañana. In Deportes Boyacá. Campos de la victoria. Orgullo de América. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, se reunió con el gobernador del departamento de Casanare, en la ciudad Mariana. Alejandro Gaviria Uribe, ministro de Salud, y Juan Carlos Granados Becerra, gobernador de Boyacá, se reunieron en Chiquinquirá, con sindicatos y trabajadores del sector de la salud de la provincia, quienes solicitaron ayuda para salir de la crisis de la salud por la que atraviesa esta región del país. Decirle, ministro, desde esta tierra de libertad, que la circunstancia de la red pública y de la salud de nuestro departamento no es extraña a la situación nacional, que por eso entendemos la necesidad de una reforma al sistema de salud. Pero también le pedimos que nos entienda la angustia que seguramente los profesionales de la salud, los pacientes, los ciudadanos, los usuarios, los sindicatos aquí presentes, y nosotros, como responsables de la salud de nuestro departamento, tenemos a propósito de las circunstancias por las que se atraviesan. Y estoy hablando de manera especial y puntual, para no entrar en una discusión muy amplia, es sobre las deudas que las EPS tienen con nuestros hospitales. Pero deudas que tienen no solo las EPS de carácter particular, sino angustiosamente y de manera mayoritaria las de carácter estatal, y le estoy hablando de Caprecon. El ministro de Salud se pronunció frente a la problemática de los hospitales por algunas deudas que varias entidades tienen con las mismas. Creamos una figura que se llama la subcuenta de garantías del FOSIGA, que se ha venido alimentando con recursos. Hoy en día hay 130 mil millones de pesos en esa subcuenta. Y lo que vamos a hacer es comprarle la cartera a Caprecon, que es la EPS estatal. Esto quiere decir, nosotros le vamos a pagar a los hospitales la plata que Caprecon les debe, y después el Estado, que es el dueño de Caprecon, verá cómo le cobra a Caprecon. Es una transacción entre el Estado. Ahí tenemos los recursos para empezar a hacer lo que tenemos que hacer, para que los recursos lleguen a los hospitales públicos. Y la noticia que tampoco ha sido difundida y que yo quiero traer aquí, es que el Senado dijo, esas condiciones tienen que hacerse de manera concertada con los trabajadores de la salud. Y yo creo que ese es un logro de los sindicatos, que no ha sido enfatizado en los debates públicos de los últimos días. El compromiso importante es el proyecto, la unidad de cuidados intensivos, y que se va a construir, y que con esa sociedad entre la gobernación y el gobierno nacional, van a estar los recursos. Yo creo que esa es la noticia. Con 6 mil millones de pesos, el gobierno seccional se compromete para adquirir una ambulancia básica, y se trabaja en el proyecto para tener ambulancias medicalizadas. Así lo hizo saber el gobernador de Boyacá. El cruce que comunica la vereda del Garzón con la vereda de la Unión, se ha vuelto todo un basurero. En el cruce que tienen las veredas, la Unión y el Garzón se ha convertido en un botadero de basuras, donde la comunidad manifiesta su inconformidad ante estos desechos que se encuentran presentes en el sector, que comunica dichas veredas, hecho que perjudica a las personas que viven en este tramo. La comunidad manifiesta que esto lo realizan las personas ajenas a su comunidad, y piden a la Administración Municipal de Yopal que realicen visitas donde puedan brindar solución ante este bloque de desechos, que genera malos olores y mala imagen para esta población, asimismo deterioro del ecosistema. ¿Sería a la alcaldía o a la gobernación? ¿A la alcaldía? A la alcaldía, para que hagan un recorrido, vengan y miren y vean el desorden que hay en nuestras vías. El gobernador Juan Carlos Granados Agradece al presidente Juan Manuel Santos las inversiones hechas por el Gobierno Nacional al Departamento de Boyacá. Durante su última visita al Departamento de Boyacá por parte del presidente Juan Manuel Santos Calderón, el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, destacó los aportes, inversiones y la labor que el Gobierno Nacional ha tenido con el Departamento. Señor presidente, yo quiero, digamos más allá de los programas eminentemente sociales, decirle que además de estos programas que tienen un beneficio directo a los ciudadanos el Departamento ha recibido de su gobierno por otro camino, el sendero hacia mejorar las condiciones y alejarnos y erradicar la pobreza en nuestro país. Y uno de esos caminos es la posibilidad de acceder a la vivienda. Estamos hablando de una inversión superior a los 120 mil millones de pesos en viviendas gratis a lo largo y ancho de nuestro Departamento. Pero además, inversiones en diferentes municipios que se acercan a los 170 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico durante los últimos dos años. Estamos hablando entonces de una cifra cercana a los 300 mil en lo que tiene que ver con vivienda y con agua potable y saneamiento básico. También el Departamento ha recibido en otro camino muy importante para erradicar la pobreza a propósito de que nuestra economía tiene una dirección específica en lo agropecuario, en lo minero y en lo turístico. La infraestructura vial juega un papel transversal y puedo decirle, presidente, que gracias a la labor que usted ha desarrollado hoy el Departamento de Boyacá puede a lo largo de sus fronteras comunicarse con el resto del país. Las inversiones que su gobierno le ha colocado a Sogamoso Yopal nos comunica con Casanare, un socio fundamental para el Departamento y de manera especial para lo que tiene que ver con la ciudad de Sogamoso y la provincia de Sugamux. Comunicarnos con el Meta y Casanare por el sur desde el Cisga al Secreto vienen unas inversiones importantes y también por allí nos podremos comunicar en condiciones adecuadas además de lo que ya anunció la ministra a propósito de su beneplácito. Asimismo, Granados Becerra agradeció al presidente por la voluntad que mostró para reunirse con los voceros del agrocolombiano para atender las peticiones y llegar a varios acuerdos y soluciones. Nick Bujicic estuvo en Yopal, Casanare dando una conferencia de autosuperación. Sin brazos, sin piernas, sin límites es el mensaje que se impartió desde el auditorio de la triada con la presencia del mayor ejemplo de vida Nick Bujicic, donde por medio de los diferentes medios de comunicación del Casanare expresó su experiencia de vida, donde habló de las limitaciones que tienen las personas ante diferentes dificultades. Lo que más limita a las personas es el temor. El temor de lo que piensan lo soy más de uno. El temor del futuro. Yo he tenido mucho temor en mi vida. Pero el amor perfecto saca el miedo. Tienes que saber la verdad de tu valor y tu propósito y tu destino. Y cuando uno sabe esa verdad, eso te transforma. ¿Hay momentos que yo tengo miedo? Sí, claro. Pero yo sé que Dios está conmigo y yo me recuerdo a mí mismo de las promesas de Dios. Gracias. Asimismo, habló de la comunidad que por circunstancias de la vida y por diferentes conflictos como la violencia en Colombia, hoy en día tienen una limitación y manifestó que es más difícil perder una parte del cuerpo que nacer sin ellas. Nunca digo que yo entiendo el dolor de otro. Es más difícil perder algo que nacer sin brazos y piernas. Pero cuando tú vas honrando a Dios y Dios está con uno, Él te ama. Bajo, por favor. Gracias. Él te ama. Nunca te deja. Y con fe, familia y amigos uno puede pasar muchas cosas. dentro de esta rueda de prensa, Nick habló de la importancia de los jóvenes y la influencia que ha tenido las drogas dentro de esta generación e invita a todos los adolescentes a que inviertan su tiempo en espacios donde interactúen con Dios. Los que son adictos, los jóvenes que son adictos y la droga tienen que entender que la plata, el sexo, la droga, alcohol, all things that are trying to make us feel better todos los remedios que intentan hacernos sentir mejor si no tienes la paz de Dios vas a saltar de una cosa a otra a otra pero nunca vas a encontrar lo que estás buscando a lo que es felicidad vas a intentar cambiarte cómo te parece quiénes son tus amigos cambiar otras cosas y de pronto tienes miedo de no tener miedo de estar solo piensas que nadie te entiende no vas a vivir solamente una vez vive dos veces y como vive aquí en la tierra afecta la eternidad en esta conferencia a las instalaciones del Auditorio de la Triada llegó un joven de 17 años llamado Julián donde el periodista Antolino Guacharná con su programa del Canal 2 caso a los que nadie hace caso logró que Nick Bujitsi conociera conociera y se apoderara de este caso si fuera millonario si fuera millonario tendría un mejor carro el viaje de mi sueño realizaría deudas no tendría en una mansión yo viviría empleado no sería si yo fuera millonario ahora 2.250 millones al mayor si su merced lo que quiere es suerte compre la lotería de Boyacá esta es Tunja una ciudad muy colonial republicana moderna contemporánea y contemporánea por donde caminas encuentras historias las paredes hablan la piedra vive y transmite algo más de ti del ayer y de mañana Tunja un museo a cielo abierto para cuidar y preservar protege nuestra historia por una ciudad museo todos somos red plan de manejo especial de protección del centro histórico secretaría de cultura y turismo de Tunja hechos de verdad protege nuestra historia cuadra décimo primer festival internacional de la cultura luis miguel en conciertos solitaria camina en la uquina el sol de méxico en el cuadragésimo primer festival internacional de la cultura martes 12 de noviembre 7 de la noche estadio la independencia en Tunja bono de apoyo en tuboleta.com porque en Boyacá el arte es una maravilla invita gobernación de Boyacá fondo mixto de cultura de la cultura unゼロ en el álbum esta maravilla estribable la cultura delрок de la cultura de la cultura Gracias por ver el video. Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. Indeportes Boyacá hace parte de la privilegiada élite nacional de organismos deportivos y líderes en desarrollo de planes, programas y proyectos del deporte, educación física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, fomentando hábitos y estilos de vida saludable para mejorar la calidad de vida de los boyacenses. Uniendo a nuestro pueblo con fe, confiando en nuestra historia, preparándonos para ser protagonistas del mañana. Indeportes Boyacá, campos de la victoria, orgullo de América. Arroceros y ministro de Agricultura construyeron mesa de concertación con el apoyo de la senadora Maritza Martínez. En reunión convocada por la senadora Maritza Martínez hicieron presencia el ministro de Agricultura Rubén Darío Rizaralde, el director del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y representantes de Fe de Arroz, Fe de Riego, Movimiento de Dignidad Arrocera y comercializadores de insumos agropecuarios. Allí fue acordada la construcción de una mesa de concertación con el fin de fortalecer el proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso. Además, se estudiaron los avances obtenidos en materia de control, al contrabando, costos de los insumos agropecuarios. Estos estudios se realizaron con el propósito de hacer seguimiento y consolidar los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional. Según la senadora, esta reunión permitió avanzar en la solución de la problemática, que para el año 2014 tendrá un gran apoyo financiero con la asignación de recursos por cerca de 6 billones de pesos, los cuales fueron incluidos durante las discusiones del presupuesto de la nación llevado a cabo en el Congreso. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. El gerente de Deportes Boyacá, Freddy Giovanni Pardo, logró gestionar 2.134 millones de pesos para la construcción de 40 bioparques en el departamento. Esta semana se adelantó la presentación, análisis y aprobación de proyectos del órgano colegiado de administración regional, el cual fue presidido por el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra. El gerente de Deportes Boyacá, Freddy Giovanni Pardo, y el equipo profesional del instituto, quienes presentaron un proyecto para la construcción de 40 bioparques para el departamento, y así mejorar la calidad de vida de los habitantes. Inversión que supera los 2.134 millones de pesos y estarían previstos para 38 municipios. Con la construcción de los bioparques, el municipio más beneficiado con este proyecto será la ciudad de Tunja, donde sus habitantes dispondrán de dos bioparques saludables, uno para el público en general y otro para los deportistas con discapacidad. Dos pistas del patinódromo de la ciudad de Yopal están en mantenimiento. Con el fin de mejorar el estado en el que se encuentra la pista de hockey y la peralta de patinaje en el patinódromo de Yopal, estas están cerradas mientras se hace el mantenimiento, por lo que hasta los primeros días de noviembre estarán deshabilitadas. Ya vamos en un 89% del avance de esta obra, ya la socializamos con los patinadores y con los padres de familia que allí asisten todos los días a este escenario deportivo. La idea de adecuar este escenario por parte de la administración municipal con sentido social es que después de 10 años o más de 10 años se toca un escenario que estaba en comodato, que no tenía presencia alguna del estado de recursos públicos y que hoy el Instituto Municipal de Deportes invierte en él para volver a tener eventos tanto nacionales como internacionales como lo tuvimos en alguna época en este gran escenario deportivo que es uno de los mejores, no del municipio, sino del departamento y que es la cara visible de la entrada a nuestro municipio también. Esta obra cumple con las metas propuestas del Plan de Desarrollo con Sentido Social, encaminadas a mejorar los escenarios deportivos del municipio de Yopal, donde el señor alcalde dispuso los recursos para que se logre un mantenimiento y buscar tanto la seguridad de los deportistas en estos escenarios que ya se encontraban obsoletos por sus condiciones en seguridad y también el tipo de materiales que se estaban utilizando a la hora de arreglar las pistas, señaló Diana Velázquez Acosta, directora del IDRI. La idea es que con la administración municipal terminemos toda esta obra y que entreguemos un buen escenario y en el mes de noviembre tendremos un nacional de patinaje en la categoría de transición que ya nos lo otorgó la Federación de Patinaje. En esta categoría vendrán alrededor de unos 200 o 300 deportistas, lo que también le genera a Yopal Cultura, le genera a Yopal unos ingresos también en la parte comercial, porque así como ellos vienen acá, utilizan el comercio, también utilizan los hoteles y otras fuentes que nos van a llegar al municipio de Yopal. La invitación es para que la comunidad que asista al patinódromo a trotar, así como los deportistas de patinaje de las diferentes escuelas y clubes, tengan el mayor cuidado posible teniendo en cuenta que van a compartir la pista de ruta para realizar sus prácticas. Adicional al tema del patinaje, queremos también contarles que se les va a adecuar la pista de ruta gracias a nuestro gobernador y al Indercas, quienes van a invertir unos recursos en la pista de ruta. Boyacá ofrece al mundo la emoción de sus colores, sus tierras fértiles, la inmensidad de sus cielos, la majestuosidad de sus montañas y la diversidad de sus recursos. Boyacá produce la admiración más intensa y las sonrisas más sinceras, generadas por el alma de la historia y la fuerza del presente. Su natural belleza despierta el orgullo más profundo de la obra divina, que nos compromete con el ejemplo y nos lleva a ser parte de Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. Si fuera millonario, tendría un mejor carro, el viaje de mi sueño realizaría. Deudas no tendría, en una mansión yo viviría, empleado no sería, si yo fuera millonario. Ahora, 2.250 millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá Cuadragésimo primer festival internacional de la cultura Hola amigos de Boyacá, les habla Carlos Vives, y los invito para que me acompañen en el gran concierto de los nacionales internacionales en el Estadio de la Independencia de Tunja, en la versión 41 del Festival Internacional de la Cultura, porque en Boyacá el arte es una maravilla. Carlos Vives, 15 de noviembre, Estadio de la Independencia, Bolo de Apoyo, tuboleta.com Porque en Boyacá el arte es una maravilla. Invita Gobernación de Boyacá, Fondo Mixto de Cultura. Esta es Tunja, una ciudad muisca, colonial, republicana, moderna y contemporánea. Por donde caminas encuentras historias, las paredes hablan, la piedra vive y transmite algo más de ti, del ayer y de mañana. Tunja, un museo a cielo abierto, para cuidar y preservar. Protege nuestra historia, por una ciudad museo, todos somos red. Plan de manejo especial de protección del Centro Histórico. Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja. Hechos de verdad. Protege nuestra historia. Protege nuestra historia. Cidades de ayuda Indeportes Boyacá Indeportes Boyacá hace parte de la privilegiada élite nacional de organismos deportivos líderes en desarrollo de planes programas y proyectos del deporte, educación física recreación y aprovechamiento del tiempo libre, fomentando hábitos y estilos de vida saludable para mejorar la calidad de vida de los boyacenses uniendo a nuestro pueblo con fe confiando en nuestra historia, preparándonos para ser protagonistas del mañana Indeportes Boyacá Campos de la victoria, orgullo de América Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá Se dio inicio al Festival Internacional de la Cultura en el Departamento de Boyacá a continuación algunos de los eventos que se realizarán para que usted se agende Con un desfile inaugural se dio inicio al 41º Festival Internacional de la Cultura de Boyacá donde fueron convocados 23 países 3.000 artistas y varios eventos alternos para que boyacenses y turistas disfruten de la historia y la cultura del departamento No solo tendremos más de 3.000 artistas en escena la representación de 22 países pero sobre todo también la participación del Departamento del Meta y de nuestros propios artistas la actividad de Carranza el día 15 invito a todos a que disfrutemos durante estos días las expresiones culturales de conciertos recitales conversatorios tertúrbis literarias arte dramático coreografías escenografías exposiciones y eventos académicos de hoy al próximo 15 bienvenidos a este el evento cultural más importante y de Canamas por supuesto inaugurado el Festival Internacional de la Cultura en su versión número 41 Dentro de los eventos más importantes estarán el panel de actores como Andrés Sandoval Norida Rodríguez y Manuel José Chávez entre otros invitados el 9 de noviembre a las 10 de la mañana en el Cinema Boyacá el evento estelar de la Alfombra Roja para las Artes Colombianas danza de los Campeones Mundiales con la Nueva Juventud de Cali a las 2 pm en el Coliseo de la OPTC el jueves 4 de noviembre y el viernes 15 será la primera Carrangatón en homenaje a los campesinos en la Plaza de Bolívar de Tunja de 10 de la mañana a 6 de la tarde de igual forma las artes plásticas cinematografía teatro literatura danzas serán parte de las atracciones para propios y turistas y es que uno de los eventos más esperados es la presentación de Luis Miguel que comenzará su gira en la ciudad de Tunja el próximo 12 de noviembre en el Estadio de la Independencia de la Ciudad en este Festival Internacional de la Cultura de Boyacá donde además del gran concierto estelar de cierre que estará a cargo de los artistas como Carlos Vives Cabas y María Isabel Saavedra entre otros artistas que se presentarán en el Estadio de la Independencia a partir de las 7 de la noche Transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en Youtube como TV Noticias Boyacá y Casanare y en nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com y recordemos los titulares de la presente emisión Convenios por 40 mil millones de pesos fueron firmados por parte del gobernador de Boyacá y el alcalde de Tunja Yopal se beneficia con la compra realizada por papicultores por parte del gobierno nacional aprobados proyectos de ordenanza por 480 mil millones de pesos para el contrato plan por incumplimiento fueron sancionados interventor y constructor de la planta modular que se construye en Yopal Casanare Ministro de Salud Alejandro Gaviria y gobernador de Boyacá se reunieron en Chiquinquirá para socializar el tema de la crisis del sector salud en basurero se ha convertido el cruce que comunica la vereda al garzón con la vereda a la unión gobernador de Boyacá agradece al presidente Juan Manuel Santos Calderón por las inversiones del gobierno nacional para el departamento el orador motivacional Nick Bujicic visitó Yopal donde realizó conferencia de autosuperación arroceros y ministerio de agricultura construyeron mesa de concertación con la presencia de la senadora Maritza Martínez Indeportes Boyacá presentó proyecto por 2.134 millones de pesos para la construcción de 40 bioparques en mantenimiento se encuentran dos pistas del patinódromo de Yopal inició el cuadragésimo primer festival internacional de la cultura de Boyacá de Yopal 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 de Yopal